Cruce de acusaciones en el Pleno Municipal de Calanda. El equipo de gobierno del PSOE tachó de demagógica la moción popular para solicitar al gobierno de Aragón un sistema sanitario público de calidad. Además, todos los grupos aprobaron nombrar al escultor y pintor calandino José Lamiel hijo predilecto de la localidad. El concejal popular Alberto Herrero fue el que llevó al Pleno la propuesta para instar al gobierno de Aragón a que mejore el sistema sanitario ante la carencia de profesionales, demoras y desplazamientos que sufren los habitantes. Vemos que hay una necesidad real de que existen vacantes en los hospitales tanto de la provincia de Teruel como de Alcañiz y que por lo tanto es una reivindicación que hacemos como ciudadano del Bajo Aragón, como ciudadano de Calanda, porque creemos que es necesario para todos los bajaragoneses y todos tuloneses que tengamos un sistema sanitario acorde a la población y a las personas que vivimos en él. Por su parte, el alcalde José Ramón Ibáñez argumentó su voto en contra asegurando que la sanidad es un tema muy serio para utilizarlo de manera demagógica. También se han aprobado los puntos en los que se insta al Ministerio de Hacienda a modificar las normas que regulan la regla de gasto y solicitar modificaciones legales que permitan la reinserción del superávit de los ayuntamientos. En casos como en el Ayuntamiento de Calanda, que está saneado, que tiene un superávit todos los años que ronda los 700-800 mil euros, pues bueno, la normativa actual, la ley actual, lo que nos limita es el uso de ese superávit para el ejercicio posterior y lo que estamos pidiendo es que los ayuntamientos, que hacemos los deberes y que tenemos una economía saneada, poder utilizar ese dinero para reinvertirlo en el ejercicio siguiente, para servicios, para bienes y para la mejora de la vida al final de los ciudadanos de Calanda, que es un dinero, por otra parte, que han puesto ellos con sus impuestos. Cambiando radicalmente de asunto, el Pleno aprobó por unanimidad nombrar a José Asensio Lamiel como hijo predilecto. El reconocido artista de 93 años se suma a la lista de calandinos ilustres junto a Buñuel o el padre Mindán. Nos parece oportuno ese nombramiento de hijo predilecto a un artista que lleva muchos años en el mundo del arte, de la pintura, de la escultura, un personaje, uno más de los personajes ilustres que tenemos en Calanda, que seguramente a lo largo de los años y pasados, incluso podemos decir algún siglo que otro, pues seguramente aún será más valorado en el mundo del arte. Será también el responsable de elaborar la nueva escultura en honor al tambor y al bombo de la localidad para la próxima Semana Santa 2018.